...conferencia luego de que los Tigres vencieron a los Toros Celestes, yo gané las por seis y tenemos con nosotros al héroe del partido, Llobel Peguero, que con un doble empujador pues le dio la ventaja a los Tigres, que al final le dio la victoria. Llobel, bienvenido, felicidades y danos tu ser presidente del partido. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Sobre todo la gloria sea de Dios, de ahí es que viene todo. Y nada, agradecido con Dios y por el trabajo que hemos venido haciendo. Las expectativas que tengo del juego siempre son ganar y estar en familia. Eso es lo que tenemos ahora mismo ahí en ese terreno. Usted sabe que cuando hay un equipo unido es muy peligroso y eso es todo lo que tengo acerca de eso. Llobel, un lento inicio en la temporada. Hoy tiene lo que es tu mejor partido de manera productiva. Y ahora te lo tienes a ganar. ¿Alguna preciosa, sabiendo que viene de un cambio a los Tigres de Licea y que pueda tener para ese lento inicio? La verdad, no. ¿Qué te puedo decir? No es cómo se empieza, es cómo se termina. Y nosotros apenas vamos por la mitad. Una cosa por la cual estoy muy agradecido es el soporte que me brinda cada uno de mis compañeros y cada uno del staff, de los hearing coaches y todo eso. Son una gran parte del éxito que estoy teniendo ahora mismo. Y yo digo que el crédito se lo debo a ellos. Llobel, algo que notamos en cada partido es tu actitud eufórica y cómo te haces notar en el juego. ¿Cómo sientes que esta energía y entusiasmo impactan tanto tu rendimiento como el ánimo también del equipo? Yo digo que es una bendición y algo muy bueno y muy especial estar ahí afuera y teniendo más el uniforme de Licea. Yo digo que es una bendición y es una oportunidad que tú debes de aprovechar al máximo y disfrutártelo. Pero eso es algo que dice Gilbert siempre. Disfrútate lo que tú haces aquí porque esto es un ratico. Ahorita pasan 15 años y uno está por ahí trabajando por ahí en lo que no se sabe. Pero yo digo que es una bendición y algo muy especial para mí. Y lo único que pienso en mi día a día es disfrutarme de esto y más con este equipo que tengo. Yo me imagino con lo que verás en todas las redes sociales. Ese bailecito en segunda base. ¿Te puedo conectar a ese doble? Háblame de ese momento. Oye, ¿qué te puedo decir? Hubo un fanático que me estuvo gritando algo. Me estuvo diciendo, cuando llegue el momento, resuelve. Y eso se me quedó grabado. Y yo dije, Dios mío, oye, si meto mano aquí, yo me lo voy a gozar. Y yo digo que de ahí fue que surgió de eso. Muchas gracias. Siempre, gracias.